es alucinante que sigue en la cama bueno, y en nuestra cama se ha venido como a las 6 y pico pero ahí está, el tío son las 8 y 20 no, y 25 y todavía no se ha movido esta soy yo por la mañana con mis pelos al natural no estoy tan mal buenos días mis reyes ¿y qué tal? y Joaquín se ha tenido que ir ya porque tenía un asunto que hacer una cosilla yo creo que hace un montón que no desayuno sola la verdad es que me gusta tengo que admitirlo y ya está ya cuando se despierta este ¿y qué vamos a hacer hoy? no tengo ni idea porque hoy es semana blanca por eso está aquí porque esta semana es semana blanca entonces me toca cuidarlo es lo que toca a ver qué hacemos por cierto voy a contar algo gracioso mi madre tiene muchas ganas de que vayamos a comer ella y yo sola y todo eso a ella le mola no lo hacemos casi nunca y por eso quiere hacerlo entonces lleva ya varias semanas diciéndome vamos a comer tú y yo vamos a comer tú y yo por ahí vamos a comer tú y yo siempre me dice que yo me voy a comer por ahí pero que nunca es con ella y es verdad total que ya hemos la semana pasada quedamos en que este martes y vamos a a comer en una pizzería nueva que han abierto una pizzería o un sitio de pasta unitariano total que ahora he caído en la cuenta de que es semana blanca y estoy con el niño es decir que el niño tendría que ir y Joaquín también después del asunto que tiene le dije oye que me voy a comer fuera con mi madre y se unió dice vale yo también voy y yo claro yo no sabía cómo decirle bueno es que es mi madre yo sola no es que es que Joaquín habría dicho ¿cómo? sí que me queréis echar no total que al final vamos a ir los tres y yo todavía no se lo he dicho a mi madre así que voy a hablar con ella y le voy a decir que si de verdad quiere ir con toda la familia que ella quería en plan día de chica no quería ay por Dios bueno ya veréis ahora se la pregunta por cierto estoy ahora pensando estaba mirando cosas en el móvil y estaba pensando que dentro de nada es el día del padre y no sé que lo debería de preparar con tiempo porque se me suele pasar hacemos algo a última hora soy un poco desastre yo para estas cosas entonces digo mira si esta vez me lo preparo con tiempo a mi tampoco es que me gusten los regalazos ni o sea algo sentimental yo creo que para el día del padre es lo más adecuado y tampoco hace falta que sea o sea me acuerdo que un año le regalamos un marco con con unas fotos nuestras en las que yo había escrito había recortado letras en cartulina negra y había puesto como que había puesto el mejor padre pero en inglés ¿no? de vez no super papá o el super papá o algo así y entonces era versión mini para Arturo y versión mini para mi y había recortado unas gafas unos bigotes entonces hicimos una especie de de sesión de fotos en las que nos probábamos cada una de esas cosas y lo de el super papá nos lo pusimos aquí como con la con el símbolo de superman y entonces luego le hice un collage de cuatro fotos y y se lo enmarqué y lo tiene ahí en su trabajo y la verdad es que quedó muy muy chulo lo digo como idea si me acuerdo y y lo encuentro os lo pongo por aquí ¿vale? para que lo veáis que es muy buena idea por si queréis hacerlo con con vuestros con vuestros hijos las mamás que haya por aquí mi vida ven aquí ¿cuánto tiempo llevas dormido? la casa la casa la casa que vamos a montar oh chiquillo que te acabas de levantar ven aquí di buenos días buenos días y leches mira viene con monete dice que quiere dormir más pues me voy a montar la casita ¿verdad? si escucha que estaba yo pensando algo además es que hace solecito me voy a arrepentir de decir esto pero ¿quieres que vaya mal a lo del zoo? ¿a lo del qué? ¿a lo del qué del zoo? pues al zoo que dijimos que íbamos a pagar la entrada hace mucho tiempo que nos vamos a renovar las tarjetas que nos vamos a hacer las tarjetas nuevas otra vez ¡ay! ¿sí o no? es que nosotros teníamos las tarjetas del zoo el bono anual y y y se nos ha caducado pero a Arturo le encanta y si no fuimos Arturo y yo veinte veces el año anterior es que no fuimos ninguna vamos lo que pasa es que su padre tenía la tarjeta pero no la usó mucho solo íbamos a Arturo y yo la verdad a Joaquín fue unas tres o cuatro veces pero nada más ¿a dónde vas mi amor? ¡Adiós monete! ¡Oh! total que estaba diciendo es lo del día del padre que dentro de poco es el día del padre Arturo ¿lo sabes? ¿lo sabías? espérate cariño pues yo tengo una cosa preparada para el día del padre ¿en el cole? no en casa ¿por qué? pues no lo digas mucho porque papá nos puede ver por aquí bueno y otro año también le cogimos un llavero que grabamos con un dibujito que hizo Arturo y puso papá también eso fue el año pasado y apenas sabía escribir o sea que fue un logro cuando le dije la pea así se lo puse arriba y él lo copió y nada y este año a ver qué hacemos vamos a enseñarle la casita que hago hace ¿qué le hace esta casita? es que la vamos a montar vamos a montarla y todo pero hay que pintarla y todo esto nos va a llevar un siglo y el día 22 o sea si el día 19 es del día del padre el día 22 es mi cumple que lo sepáis que cumplo 31 mirad compramos ayer ya estuvimos Arturo y yo en el líder y me compré este top así que está muy chulo y yo cogí la talla S porque a él no le gusta está peor que nada pero porque a él le gusta un azul por eso dice eso bueno y me cogí la talla S y normalmente yo me cojo la S que yo no tengo un cuerpo muy grande que yo soy chiquitita bueno pues casi no me entra o sea es que es una cosa apretada apretada que parece pañiña así que me lo voy a cambiar por una M pero en color azul el que le gusta Arturo hay uno en color azul ¡Bien! sí ese me voy a coger y y nada para que lo vierais está muy chulo por 10 euros ¡Y dos! sí es que son distintas mirad es que os vamos a enseñar que las plantitas que plantamos el otro bueno las semillitas que plantamos el otro día ya han crecido un poquito menos las de los cherries que estaban por aquí estas que son las de las flores ya ya están empezando a crecer ¿qué? ¿ya ya me arregló? mira ya tiene el labito así tiene el labito así así tiene el largo tiene el labito ok y ahora voy a arreglar a Arturo y nos iremos hasta entonces aunque se está nublando que además yo tenía que hacer un mini vídeo ahora a ver si antes de vestir a Arturo puedo hacerlo antes de que se vaya la luz porque quiero hacerlo con luz natural Arturo me ahogas le voy a dejar aquí haciendo una ficha que a Arturo le encanta ¿verdad? hacer fichas aunque este es muy facilillo su cajón de las pinturas que antes por cierto hemos estado es que lo he dejado aquí eh haciéndolo de la casa hemos pintado un poquillo pero bueno ya lo enseñaremos mañana y es que Jolín es muy es muy lento el proceso así que lo hemos dejado a medias y yo me voy a hacer un vídeo que tengo que hacer que es cortito pero tengo que preparar la cámara madre mía a Arturo le va a dar algo estaba aquí haciendo el vídeo que tenía que hacer bueno ya lo he terminado y ahora justo estaba revisando una cosa y empieza a escuchar los botelones no sé si se escucha está cayendo una y Arturo quiere ir al sol a ver si deja de llover es que si no le va a dar algo al pobre encima se ha portado súper bien mientras hacía el vídeo es que está esperando ahí paciente me da penita Arturo mira por la ventana ¿qué? mira ¿está durmiendo? sí pero vamos a esperar un poquito a ver si para ¿vale? no puedo vamos a esperar vamos a esperar un poquito a ver si para que a lo mejor si está muy bien vas muy fácil con tu mano en el bolsillito con tus gafas con la camisa esta que le he puesto así abiertita míralo mandanos un besito a lo río ¿dónde está el bebé? ¿dónde está el bebé? ahí ¿el gris? sí este es un bebé ¿verdad? en realidad tampoco quiero sacar mucho el zoo porque yo he sacado el zoo ya en blogs así entonces es como repetirme un poquillo pero bueno este zoo de Biopan que sepáis de Fonjirola está muy chulo ¿verdad? sí Arturo le encanta ya hemos renovado la tarjeta nos ha costado es un 26,50 cada uno ya que mire ¡qué monada! ¡ay pocoñino! ¡qué pocoñino! ya Arturo va todo el rato con las manos en el bolsillo como un niño fácil ¡ah! ¡qué mi hijita! se está poniendo el tiempo feo ¿qué? empieza a hacer frío ¿a que sí? ¿te va a marear? ¡ay! esto es para moverlo mire me gusta mucho mire esto es para mover esto es para moverlo esto es para moverlo bueno tú ten cuidado que te va a hacer daño ya pero esto es como quedando no se hace un muro ahí ¡ah! pues que el tiempo se está poniendo no se encima está casi todo en obra no sé si lo veis hay muchísimas hay muchísimas partes en obra y nosotros tenemos el pase anual entonces ¡venga! realmente venimos otras veces y ya está pero para una persona que viene una vez esto es un contagio la verdad ahora me escondo ahora le voy adiós adiós ¡ah! 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 la pizza de Bafo no me he dado bueno pues la que pone en la pizza ¿no? sí además la pone ahí como si fuese mía yo el gordo y el buce ¡ah! ¿cómo está la crema catalana? pues yo no sé si la crema catalana debería decir así es como una natilla ¿como una natilla pero caramelizada por encima? pero la catalana no es exactamente nada ¿no? sí, yo creo que sí ¿cuál no vale esto? 4 o 5 que esto de la crema catalana y el café bueno te ponen cualquier postre o cualquier cazuelita de comida en cualquier bar así bueno son en algunos bares solamente de Fuentirola ¿no? ¿muchos? ¡muchos! y te lo ponen por 2 euros nada más y está muy bien ahora ¿no? y hemos venido aquí a tomar el postre yo no sé si me oyen con tanto jaleo café o té y la crema catalana 2 euros café o té y crema catalana 2 euros está muy bien hasta el 4 de marzo estamos por cierto en es que se ve ahí en chiquitito la galería que es es un un mercado un mercado donde tienen muchos puestos de comida y la verdad que está muy bien tenéis que venir aquí ¿eh? si venís a Fuentirola tenéis que venir aquí pues ya estamos en el coche que nos vamos ahí ya hemos comido en un sitio que bueno la pizzería bueno regulín porque tenían menú hasta las 2 y media o sea hasta las 2 y media tenían menú para los extranjeros ya está y a veces estas cosas nos fastidian poco porque al vivir aquí en un sitio de turismo es lo que pasa que muchas veces se mira demasiado por el turismo y poco por por los españoles yo esto es una crítica que quiero hacer yo lo siento mucho pero es que es así es que me cabrea mucho estas situaciones y hay que mirar también un poquito por la gente que vive aquí que trabajamos aquí para el turismo también y que nos merecemos también un hueco hay veces que aquí hay bares en los que solo se habla inglés y que tú entras y es que no te hablan en español es que no saben español para que veáis de verdad hoy tengo yo el día torcido me habéis pillado no sé si es el viento este que me pasa a lo mejor como en Tarifa que la gente se vuelve medio tarumba o eso dice pero el viento me está volviendo loca de hecho mi madre me ha dicho dice vamos a dar un paseo con la perry con Arturo y tal y venía para acá y yo digo no mamá digo me voy para casa que necesito tranquilidad necesito estar en casa no sé que no me encuentro yo muy fashion fashion victim ¿qué? hola fashion definitivamente hoy es hoy es uno de esos días en los que todo se hará mal he ido a cambiarlo el top digo mira además es que estaba ya os digo o sea es que a mí además hay días días pero pocos que se me cruzan los cables y ya es que hasta que no me duerma no estoy de buen humor y estaba en casa un poco en plan me quiero escapar así que he cogido el top que tenía que cambiar de Lidl y me he venido me he venido aquí al Lidl y digo ay lo cambio por el otro yo estoy emocionada ya queriendo llevarme el nuevo y compro unos fideos de esos glass que son los que compré el otro día en en no sé si os acordáis que os lo comenté que son unos fideos que venden aquí que son tipo chino de estos finitos 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 pues nada ni los fideos glass estaban y tops no quedaban ni uno ni uno así que nada pero ya me he encaprichado ya he dicho que tengo que ir al decano no algo a comprarme uno porque me apetece tener uno de esos tops la verdad porque me he ido con unos espaguetis finos de estos estos que son un poco más finos ¿sí? porque quiero hacer me ha antojado a mí hacer esta noche para Arturo y para mí porque Joaquín me parece que me ha dicho que no quiere fideos de estos con langostinos pimientito verde pimientito rojo bueno yo os enseño ahora como lo hago yo no puedo más me tengo que quitar ya la ropa me tengo que poner el pijama porque no puedo más y las lentillas no y las lentillas final del día es que es como un descanso y diréis ¿por qué no llevas gafas? no sé me veo mejor con lentillas me veo mejor sin gafas cada uno hay gente a quien le favorece muchísimo las gafas a mí bueno se vende no me quedan mal tampoco estoy he sacado langostinos que tenía congelados los estoy descongelando los tendría que haber sacado antes porque los videos que se descongelen naturalmente pero bueno no me acordaba así que lo estoy descongelando ahora y me voy a cambiar y ahora os enseño un poquito es una peña porque todo iba muy bonita os voy a enseñar uno de los inventos más guays en la cocina bueno hay muchos inventos guays pero este me encanta y es el medidor de de espaguetis os voy a enseñar mejor como va a ver donde os pongo mirad esto tiene como una circunferencia que se abre y se cierra ¿veis? y tiene aquí unos numeritos ahí se ve ¿lo veis? uno dos bueno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio y cuatro ¿vale? y esto es pues para medir para cuántas personas quieres espaguetis y la verdad es que hay que poner un pelín menos un pelín pelín menos de lo que pone aquí para que te salga por lo menos para nosotros bien debe estar hecho para gente comidona bueno voy a poner los espaguetis ya he descongelado los langostinos ahora voy a pelar los langostinos los voy a dejar preparados y me voy a poner a cortar el pimiento verde el pimiento rojo cebolla y no sé si zanahoria yo creo que no esa vez no le voy a poner zanahoria la zanahoria la pongo a la juliana y queda bastante bien bueno hay que esperar a que el aceite esté fuerte ¿vale? yo lo hago además en una sartén de estas así más profundas más profunditas y le pone así no poco aceite tampoco un dedito o una cosa así para que también esté un poquito más aceitoso los espaguetis y cuando esté fuerte se lo echamos si acaso lo bajamos un puntito pero no mucho más bueno yo digo un puntito porque yo tengo vitro ¿vale? pero ahí cada uno que calcule lo bajamos un puntito pero la cosa es que que esté fuerte sin quemarse pero que esté fuerte tipo wow cho 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 ¿no? y ahí lo mueve lo mueve lo mueve le echas una pizquita de sal lo mueves lo mueves y tiene que estar como al dente no puede estar tampoco pochadito es que tiene que estar al dente entonces le echamos esto que veis aquí y luego le echamos los langostinos y al final le echo los espaguetis encima escurridos y le pongo un poco de bueno un poco bastante de lo diré lo diré jolín de soja ya os dije que a mí la soja me encantaba no os quiero poner ahí porque me va a quemar la cama y después de echarlo hay que seguir corriendo ese es el truco tú veras tú veras ay ¿veis? es el cáncer me he enrollado a ver un vídeo de un parto bueno de cómo hablan de un parto y me he puesto mala encima han pasado como 10 o 15 minutos y yo le tengo que decir a Arturo que venga a comer uff y a mí se me ha cortado el cuerpo yo creo que alguna vez bueno algunas de vosotras lo habréis visto de todas maneras si no os lo voy a dejar por aquí ¿vale? para que veáis para que pinchéis bueno de todas maneras os dejo la portadita y el enlace para que pinchéis porque telita telita los partos no estoy diciendo que el mío fuera el peor del mundo porque los hay muy malos pero lo pase mal ¿eh? se pasa mal y la verdad es que luego la mente es increíble pero lo olvida es natural es natural para que tengamos ganas de tener más porque si realmente recordáramos lo que es aquello os aseguro que no tendríamos más así es claro ay por Dios bueno voy a decirles a este niño que venga pues nada chicos yo me voy a ir decidiendo ya porque estoy cansada estoy cansada no sé qué me pasa hoy ya os lo he dicho no sé qué me pasa pero estoy cansada estoy mal estoy que me quiero ir a la cama ya así que que no que gracias que rotundo ¿no? un hasta luego un beso mis reyes no que tiene la mano llena de grasa hasta luego chicos voy a cerrar yo porque si no por cierto no olvidéis darle a like y suscribiros y suscribiros ¡sacorran! ¡sacorran!